Visión Laboral con Javier Cerón El sector obrero manifestó su complacencia por el cambio de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje hacia los tribunales laborales. Sin embargo, cuestionó que realmente la justicia sea pronta y expedita porque en las juntas de alguna manera se llevaban los procesos y ahora serán los jueces los que determinen sobre los conflictos entre obreros y patrones. Esperan que realmente la estructura de todo el poder judicial en donde se albergarán las juntas, pues cuente con lo necesario porque ya muchos jueces externaron que no quieren a trabajadores de las juntas federales de conciliación y arbitraje y de las juntas locales. Así es que es viable que se genere un conflicto y por lo tanto el sector obrero demandó en voz del Congreso del Trabajo que realmente la justicia se haga pronta y expedita y sea realmente lo que los trabajadores quieren como lo señalan las autoridades y no solo quede en el papel, en otro orden. Los trabajadores siguen recuperando la susta de vivienda en el Infonadi y poco a poco se están acerjando a que ellos tienen más de 65 años que cotizaron y que dejaron sus fondos ahí por diversas situaciones. El director del Instituto David Penchina ha señalado que estas subcuentas de vivienda se reintegran en tiempo y forma los trabajadores y por lo tanto se espera que llegue un flujo mayor en los próximos días para rescatar sus subcuentas de vivienda. Este es el reporte laboral y bueno para ustedes, Javier Terón Espinosa, muy buenas tardes.